¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, de aquí adentro no, cabrón, arde. Tres menores arrestados. Tres menores arrestados. ¡Gracias! 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 Gracias, doctor. Ya estaban atendiendo a otro. Bueno, como le coyeron de... Rápido, ya no lo podemos sacar. 5 kilos, 20 kilos, ahí te tiene toda la masa. ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!